Los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario en el Valle del Cauca se unieron al plan reglamento declarado por el sindicato del INPEC a nivel nacional para pedir garantías de seguridad y protección a sus derechos laborales. A continuación, más noticias. Trabajadores penitenciarios de la cárcel de Jamundí se unieron a la protesta nacional para reclamar por la protección de sus vidas. Indican que en los últimos dos años han sido asesinados más de 20 funcionarios y hay otros 500 amenazados en esta región del país. Señores, país nacional, Colombia, les rogamos, voltean a mirar esta institución y a los trabajadores, a los 14 mil trabajadores que tenemos en este momento, para que podamos ejercer nuestra labor de una forma digna y respetuosa. Mañana se realizará una marcha en apoyo a la COP16 que saldrá a partir de las 9 de la mañana desde Confandi el Prado y culminará en el Monumento a la Resistencia en Puerto Rellena. Se espera que la movilización esté acompañada por los ministros de Minas, Energía, Cultura, Ambiente y Educación. Múltiples, digamos, liderazgos y organizaciones, expresiones organizativas. Estamos dentro de la COP, la apoyamos y tenemos también rutas alternativas que queremos mostrar las realidades desde los barrios. Entonces, en ningún momento se puede malinterpretar que es en contra de la COP. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, visitó el muro del separador vial ubicado sobre la calle 25 para reiterar el respaldo a los artistas que participan del Festival Graficalia para que por medio del arte y la inspiración en la biodiversidad se promueva la unidad de los habitantes. No queremos más divisiones, no queremos más mensajes que polarizan. Nosotros necesitamos que buscar los caleños todos lo que nos une y hoy el medio ambiente nos une porque tenemos la grandísima responsabilidad ante la humanidad entera de ser la sede de la COP16. Las familias vallecaucanas más vulnerables del departamento podrán hacer realidad el sueño de habitar casas con condiciones dignas gracias al convenio firmado durante la cumbre de biodiversidad entre la Gobernación y el Ministerio de Vivienda. Cada año vamos a hacer 2.500 mejoramientos de vivienda para completar 7.500 y vamos a realizar 4.000 viviendas nuevas que ya también comenzamos. Entonces, dale las gracias por estos 900 mejoramientos de vivienda que fueron escogidos, como usted hizo, priorizados.